Que me lo agarre hombre, que me lo agarre le estoy diciendo Tome usted que lo agarre Hola amigo, y hoy nos venimos a la zona 1 a hacer esta broma Donde no reciban el volante, yo le daba la patadita Pero usted mejor mire, la reacción Que me lo agarre, tome, tome En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Que lo agarre hombre, que lo agarre Toma usted, que lo agarre, que lo agarre Dios mío, como es posible que este suceso Le pego Que lo agarre estoy diciendo Si no te da tu patada Aquí tiene que recibirlo ¿Dónde usted? Que lo agarre hombre, ese es Ceramicón, esas son ofertas Ofertas de Ceramicón Ofertas de Ceramicón Esa es una broma para el hombre con cariño Saludame la cámara Saludame la cámara Saluda Si Si ¡Suscríbete al canal!